Vámonos hoy Y mira nada más Porque nosotros no tenemos la culpa De traer El sabón y la sangre Ania 97 Para todos ustedes Y hasta el final de los tiempos ¡Que venga el show! ¡Vanía! ¡Vanía 97! ¡Esta noche! ¡Porque vimos! ¡Tus tres de teca! ¡Por eso te venimos a apoyar! ¡El famoso Bravi! ¡Para! ¡Porque te seguimos! ¡Por tu rima y tu sabor! ¡Saludos bien perro! ¡Al famoso pelo chichero! ¡Siempre con la playa! ¡Sapedito Martín! ¡Dice! ¡Impresionante! ¡Ánimo señores! ¡Para Daniel Edith y toda la banda! ¡De Total Play! ¡Que hoy nos acompaña! ¡El distrito 15! ¡Santa Úrsula! ¡Jobamba! ¡El sonido amarillo! ¡Buenas noches! ¡No! ¡Vanía! ¡Desde Chaco! ¡La leyenda! ¡El famoso Juan Carlos! ¡Para Presa Cera Bonita! ¡Saludos para Zombie! ¡El famoso Johnny Pero Guido! ¡Tosta! ¡Todos los bichos! ¡Ahora! ¡Adiósopares nuevo! ¡La Pequer Rony! ¡Para Tani Rumi! ¡Rebeleta Malota! ¡Gatito Maldito Sibach! ¡Dice! 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 ¡Perros Puchis! ¡Y hambre! ¡Pania Pania! ¡Pania Pania Pana! ¡Pania Pania Pana! ¡Pania Pania Pana! ¡Pania Pana! ¡Y el famoso! ¡Sigre Gui-Bang! ¡Sigre Gui-Bang! ¡Animo señores! ¡Para todos ustedes! ¡Dice Pueblo Capital! ¡Que venga yo! ¡Pania Pania Pana! Chupas sabrosos Para los famosos cuascas Siempre Pantera Buenas noches Para el Jerry Pequema Tíguez El mate de Rocío Olmos Para el noven de Isabel Mi canal El Gordo Para el bello de López Portillo Y el famoso Sique Rígida La TG La Yavi Para el Piche Buga Encontrar los Moisés Juniors Todas las zonas sus Y siempre con la Se lo dejo a la suerte Todas las zonas tres El Triunfo Puebla La presente Famosos mil de mis Chup y Lleva La mana del Triunfo Puebla ¡No! Mi charada es perreo Siempre con la palia Las chicas de Peloches Comprase con la roda Vuelve mi amor Bienvenido a Ciudad de México Tu segunda casa Producción es rellena La mana te recibimos Ania Robles y Andes ¡Bienvenido! ¡Diño! ¡Samoso! Ania 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 Noventa y siete Saludos para el paire Esta noche Saludos a toda la banda de la sociedad Alcohólica Javier Medina Yo Medina O Lies Escoñan Para el pueblo Ijal Mendoza El Chapo Yerri Sánchez Y Carreca el Chavo Ania Noventa y siete ¡Ahora! A ver si les diga La mesa Atentamente locos Para el ávila ¿Quién? Para Monses Las pequeñas Sonidas Hoy y siempre Con la palia Mi chica maravilla Son los locos De esa piste A la banda Para el sonido La ley Mi chingada Es perreo ¿Quién me gole La palia? Mi compadre Andrés Hijos es Todo el barrio Buitre Santo Domingo Coyoacán Siempre es panía Y el sonido Echos Auxo Perea ¡Buenas noches! Es un gusto Y un placer Panía Con el tapir Tu manuelito en lugar Todos los perros Muchis niños Sin amor Pan y amor Sonido ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Organización residentes de Lagusco Paraguillo Nayeli Laura y Almana Esta noche Saludo para España Compañe la bendición La pequeña Pani Huesos sabrosas Somos Luisitos Todos los niños Ternura Con nunca Por tu ritmo Y tu sabor Saludos organización Chupa sabroso La mejor organización Y corazón azul Ahora con la paña Todos los mames En la ruta Cuarenta Treinta y nueve Calime y Kimmachín Saludo ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Precio conmigo! A los buenos amigos Julio Víctor Para gemelas Y el famoso Chiriboya